Tere tere. Tere tere tere. Ya no la cuan aquí, me gusta papá. Coma. ¡Moría! ¿Quién la prende? ¿Quién la prende? De la zamba. Mati chime. De la zamba, de la zamba. Basta, coma. Coma, cuma. ¡Cumar, Cumar, viene! ¡Hop! ¡Vada, vada, vada! Muy bien, a colo. ¡Vale! ¡A boda! ¡Hop! ¡Lo diga! ¡A boda! ¡Hop! ¡Cumar! ¡A boda! ¡Hop! ¡Cumar! ¡Hop! ¡Lo diga a boda! ¡Hop!